Ya se acerca la marcha por CUDECA Hualcazón, el próximo sábado 18 de mayo en Bernal Madera. Únete a nuestra marcha solidaria. Marchas de 5 o 10 kilómetros, fiesta de colores Holy Run, música en vivo, paella, barbacoa, rifa solidaria y muchas más actividades. Inscríbete en www.cudeca.org. Con tu inscripción solidaria estarás ayudándonos a cuidar a personas al final de la vida. Gracias a los cuidados profesionales y gratuitos de la Fundación CUDECA. Recuerda, inscríbete en www.cudeca.org. Hualcazón, marcha por CUDECA.